Y esto es para la pequeña, la infamosa Edith y el infamoso Alvin De un tiempo a la fecha, encuentro callada Bomas se retrochen, mis bocas, mis brazos, se da madrugada De un tiempo a la fecha, lo vengo notando Me matan los celos, corro en mi alma lo que estoy pensando Será que el dejarte sola, encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio, que juele, la duda es el peor enemigo Será que el dejarte sola, cuando me encuentro ausente Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora, un asunto importante La gente rumora, la gente rumora, la gente rumora Que alguien del pueblo, este estrenado amante Publicidades, es Mutilambia Y Susana Salas, baila Y en Chicago, el infamoso DJ Callejero Y los infamosos del barrio Tu tiempo a la fecha, encuentro callada Será que tu ausencia, no tiene diferencia, me había acostumbrado Tu tiempo a la fecha, me estoy preguntando Será que me amas, yo solo te orgullo, que estoy lastimando Será que el dejarte sola, encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio, que juele, la duda es el peor enemigo Será que el dejarte sola, cuando me encuentro ausente Tienes un amigo, que ocupa tu vida, que ocupa tu mente Uh, la gente rumora, un asunto importante Uh, la gente rumora, la gente rumora La gente rumora, que alguien del pueblo, este estrenado amante Oh, la gente rumora, que alguien del pueblo, este estrenado amante Ay, 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 ay Ay, 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 ay